Música Esta comisión del Colegio de Abogados Nos presentamos aquí a un del general para ver qué va la investigación en torno al abogado Que fue objeto de un disparo la noche de ayer Hablamos con un general y él nos informó que aún está en investigación Nosotros entendemos eso y no queremos entorpecer la investigación Pero sí hacerle ver que nosotros estamos con toda la disposición de apoyarlo a ellos en la investigación Y saber que se va a esclarecer ese acontecimiento donde salió el abogado Que lamentamos profundamente el hecho que le ha ocurrido a ese colega Y nosotros atribuimos esta situación a la inseguridad que vive nuestro país Nosotros lo que esperamos es que aquellos que fueron los autores de ese atentado Que según tenemos conocimiento se baten entre la vida y la muerte Que sean aprendidos y que paguen por el hecho que cometieron Honestamente entiendo yo que es una pena y una lástima Que una persona de las condiciones humanas de Cristian González Persona que lo conozco prácticamente desde mi infancia Haya pasado por un hecho de esta naturaleza en donde su vida está prácticamente Bueno, está vivo hasta ahora pero en condiciones muy precarias Y de cuidado ¿Qué te digo? Entiendo particularmente que el hecho de que el pueblo tenga derecho a realizar reclamos y protestas Entiendo que esta siempre debe realizarse dentro del marco del orden público Y de la paz que se debe preservar de todos los ciudadanos Es una barbaridad En este caso en particular porque se trata de un abogado, un compañero Una persona que todo el que lo conoce sabe que es una persona buena, buena gente Pero en sentido general El hecho de que para el día de hoy hubiese una convocatoria a huelga Se sabe que fue lo que provocó esa situación Independientemente de que fueran delincuentes ajenos o no al llamado a huelga Se aprovechan cada vez que hay huelga para cometer actos de esta naturaleza En este caso le tocó lamentablemente a un compañero abogado Bueno, nosotros entendemos como abogado que es un hecho de que debe ser investigado Ya que se puede observar en el video como ese ciudadano iba transitando por la vía pública Y que fue impactado por una bala Que hasta el momento no se puede determinar quienes provocaron Pudo ser tanto personas que disparaban Como también pudo ser la policía nacional que también repeleaba la acción Por lo tanto entendemos que debe ser investigada dicha circunstancia Es una situación un poco lamentada Donde la ciudadanía ya no tiene vida social Yo entiendo que eso debe ser un hecho que debe investigarse a fondo Porque como pueden ser los desaprensivos que le dispararán También pueden ser los agentes policiales Yo entiendo que la procuraduría debe abrir una investigación minuciosa Que se llegue con los autores de este hecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!